Soy Álvaro Cafuri, cirujano de mano de la clínica de Maraco de Cali. Hoy hemos hecho el primer reemplazo articular con prótesis de cromo cobalto, poliuretano y titanio en una interfalángica, la articulación interfalángica, la articulación de los dedos, en este caso estamos hablando de la mano, y se realizó esta cirugía en una paciente que tenía una artrosis o severo desgaste de la articulación por una enfermedad crónica que le había afectado los dedos de la mano. Todo salió de acuerdo a lo planeado y esperamos que la corrección, que fue muy satisfactoria, se confirme en la evolución clínica en los siguientes meses al ver la paciente.